Madrecita, madre linda, yo te... ¡Feliz Día de la Madre del Valle de Sondondo! Este domingo, domingo 8 de mayo. Gran homenaje a mamá en el Auditorio Municipal de Cabana Sur. Y para este inolvidable acontecimiento llegan las mejores jalaneras y parranderos del momento. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ricky y los ídolos de Andamarca. ¡Mensajerita de Cabana Sur! ¡Liz Oropesa! Y muchas sorpresas más. Sorteo de hermosas canastas entre las madrecitas presentes. ¡Mamita, cuánto te quiero! Este domingo 8 de mayo, toda la familia con mamá a festejar como se pide su día en el Auditorio Municipal de Cabana Sur. La cordial invitación a las familias, los amigos de los pueblos aledaños de Aucará, Huaycahuacho, Santa Ana, Chacraya, Pampamarca, Mayoluren, Jeja, Sondondo y todos los pueblos vecinos y público en general. Este domingo 8 de mayo. ¡Feliz Día, Madre Querida, del Valle de Sondondo! ¡Feliz Día, Madre Querida, de la mirada! ¡Feliz Día, Madre Querida, de la luz de mis esperanzas!